¿Qué tal amigas y amigos de San Juan TV? Yo soy el Dr. Everardo López Padilla, el médico historiador, con la cápsula Tesoros Ocultos de San Juan. A lo largo de estas cápsulas hemos platicado sobre la historia maravillosa del Templo de la Tercera Orden. Este templo tan hermoso, tan maravilloso y tan rico de historia. Ya decíamos que fue construido desde el año de 1762 y concluido en el año de 1841. Y también mencionábamos cuántas historias han pasado por este templo. Cuántas historias, cuántos personajes, cuántos hechos históricos. Y decíamos un ejemplo, el año de 1914 en que los seminaristas de San Juan fueron expulsados por el Dr. Manuel Montero de su seminario, lo que hoy es la actual Presidencia Municipal de San Juan. Y al ser expulsados tenían que buscar un sitio donde seguir su formación, a pesar del riesgo de ser asesinados por el mismo gobierno. Y fue que acabaron llegando a este hermoso templo de la Tercera Orden y su casa anexa. Esta casa que servía como casa de ejercicios para los sacerdotes. Y ahí fueron acogidos por un tiempo hasta que nuevamente fueron expulsados por el gobierno y anduvieron del Tingo al Tango, digamos, en el Templo de la Sangre de Cristo y después en la Parroquia de San Juan Bautista. Para finalmente, en el año de 1944, gracias a la gestión del arzobispo de Guadalajara, Garibi Rivera, y del abad de la colegiata, Don Juan N. Martín, se logró que el templo y la casa anexa a la Tercera Orden se convirtieran ya formalmente en el seminario auxiliar de Nuestra Señora de San Juan. Y decía, ¿cuántas historias han pasado por estos pasillos? Y hoy quiero compartirles una, una de tantísimas, pero una muy importante. El padre Jaime Gutiérrez Gutiérrez, canónico de la Catedral Basílica de San Juan, fue alumno de este seminario en el año de 1962. Y durante dos años tuvo la dicha, como dice él, de vivir entre las paredes de esta casa anexa al Templo de la Tercera Orden y de ver crecer su amor, su devoción y de fortalecerse en la fe en el Templo de la Tercera Orden, al igual que muchísimos otros de sus compañeros. Y el padre Jaime nos ha dejado por escrito una parte de sus muchas memorias sobre este lugar. Y hoy quiero compartirles un pequeño trozo de esta historia. Y si me permiten, voy a leerles algunos fragmentos para que nos demos una idea de la importancia de este emblemático lugar que hoy debe ser cuidado y preservado. Dice el padre Jaime, a manera de fin, mis viejos retratos del Seminario de San Juan en 1962. Dice el padre Jaime que cuando llegó de su pueblo natal, Tepa, a San Juan, se encontró con que esta casa, la casa anexa al Templo de la Tercera Orden, estaba dirigida por el padre Guadalupe Hernández, quien era prefecto de disciplina, y por el padre Don Bruno Mendoza, quien era padre espiritual. También se encontraba allí ya el padre Flavio Quintana. Dice el padre Jaime lo siguiente, La casa del seminario donde habitamos hoy sigue siendo la misma. Estando anexa al precioso Templo de la Tercera Orden. Actualmente este antiguo seminario es Casa de Pastoral de la Parroquia de San Juan Bautista. Y sigue con la misma fachada neoclásica. Aunque internamente, en parte de su edificio, se han hecho algunas innovaciones. Las canchas y dormitorios de la parte norte, ahora se volvieron oficinas y salones. Y continúa el padre, El templo exquisitamente decorado sigue oliendo a pasado. En aquel tiempo servía de capilla para el seminario, mediante una discreta puerta que daba acceso interior por el crucero norte. Hoy, las imágenes de San Francisco de Asís y de San Antonio de Padua siguen en sus nichos. Y siguen, sin dejar de fascinarme, todavía hoy, la bella, inmaculada concepción que está en el nicho principal. Era y es su rostro el de la mujer ideal para un piadoso seminarista. El padre Jaime nos comparte estos breves datos de muchísimo más que ha escrito sobre esta su historia personal. He querido compartir esto al final para que entendamos la importancia de estos sitios. Sitios que guardan cientos de memorias. Memorias que deben de seguir vivas y que deben de seguir compartiéndose. Amigas y amigos, cualquier duda, sugerencia, comentario, con toda confianza en nuestras redes sociales en San Juan TV. Hasta la próxima.